Así es, Mabel, Pamela, hay que informar que en estos momentos en Villa María del Triunfo ha ocurrido un atentado contra un candidato político a la alcaldía de ese distrito. Él es David Morales y este es su vehículo, el que ven en imágenes, al cual le habrían tirado una bomba Molotov. No se sabe exactamente cómo, pero si pueden ver el auto, está con la ventana completamente rota, por lo que se presume que habrían roto la ventana primero para luego ingresar esta bomba. Habría explotado y pues al interior del local, que está justo en la parte posterior de este lado, se encontraban los regidores en una reunión. Ellos estaban aquí adentro, eran aproximadamente nueve personas, habían tres mujeres, ellos se han asustado muchísimo. De hecho ya nos han comentado cómo vivieron ese momento en el que no podían creer que estuviera sucediendo, se asustaron mucho. Uno de ellos salió, uno que tenía experiencia en seguridad, se acercó hacia el vehículo y les pidió que no salieran, puesto que podría suceder algo peor. Este vehículo es de placa AMQ-206, es de propiedad del candidato David Morales y él en estos momentos se encuentra en la comisaría del sector, ya brindando su declaración. Llegó hasta este lugar, pueden ver los efectivos de criminalística para realizar el peritaje respectivo y se pueda determinar qué es lo que ha ocurrido esta madrugada. Repetimos, un atentado contra un candidato político en el distrito de Villamaría del Triunfo. Hay sospechas de quién podría haber realizado ese atentado, sin embargo, no han declarado exactamente quién sería, puesto que podrían haber represalias. Sin embargo, se trataría de probablemente otro candidato político que se estaría presentando al mismo distrito. Vamos a escuchar las declaraciones de los regidores que estuvieron en ese momento y vivieron ese atentado que sucede esta madrugada. Se escuchó una explosión, entonces un personal de un regidor que tiene experiencias de seguridad nos le invitó a salir porque corría riesgo nuestras vidas. Entonces, él salió primero y cuando salimos nosotros detrás de él pudimos ver que el carro estaba en llamas. Había, parecieron una bomba molotov que había metido al carro. Cuando salimos el carro estaba en llamas y, bueno, había mujeres adentro y, sinceramente, esa es la primera vez. Esta es la cuarta atentada que tiene David Morales en esta semana, mejor dicho. ¿Qué pasó a los otros atentados? Primeramente vinieron dos personas a dejarle un sobre, a decirle que se iba a morir. La segunda vez durmieron al chofer de David Morales pensando que era él. Le dijeron David Morales, bajó la luna y le tiraron un polvillo. Al chofer y se durmió. Lo durmieron en el suelo. Se quedó. Gracias a Dios no fue él porque si no, no sabíamos qué hubiese pasado. Y la tercera vez ha sido hoy por la tarde que le han dejado una bala con un mensaje con letra de periódico diciendo te vas a morir. Estamos exactamente en la cuadra 10 de la avenida Salvador Allende en donde ha ocurrido este hecho. No hay heridos, afortunadamente, porque al interior del vehículo no se encontraba nadie, pero sí la explosión ha sido bastante fuerte. Pueden ver ustedes en imágenes que incluso hubo fuego. Se incendió este vehículo que ha quedado de esta manera y con la ventana completamente destruida. Ahora nos comentan y escuchaban ustedes que no es el primer atentado que sucede contra este candidato. Cuando ya escuchaban que también le enviaron una bala en un sobre diciéndole que se iba a morir, que también durmieron al chofer cuando iba manejando en este mismo vehículo. Entonces ya es una situación recurrente y que asusta a este partido político que se encontraba esta noche realizando sus trabajos, sus coordinaciones cuando sucedió esto. Ya la policía realiza la investigación, vienen haciendo los trabajos respectivos y, como comentábamos, el candidato está brindando ya su manifestación. Es la información, Mabel Pamela, y ya con ustedes en estudios. Muchas gracias.